No a la privatización de los parques en Barranquilla, no a la privatización de los parques en Barranquilla, no a más cemento, no a más cemento, no a más cemento, no a más cemento, no queremos A árboles, que socialicen el proyecto, que socialicen el proyecto, no más cemento, no a la tala de árboles, no a la tala de árboles, no a la privatización del parque de la paz. El parque Simón Bolívar también se abre a los subterráneos. Queremos un lugar sano para la comunidad, para los jóvenes y para los niños. La tala de los árboles implica la muerte para la comunidad. El proyecto no ha sido socializado con las organizaciones sociales. La comunidad necesita el medio ambiente para seguir viviendo. El padre Tamayo que habla con Dios no tiene permiso para acabar con la naturaleza. Necesitamos las certificaciones de los estudios que permitan confirmar si hay 14 árboles verdaderamente enfermos en ese bosque natural. Protejamos las zonas verdes de Barranquilla, no a la tala de los árboles, 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 sí a la preservación del medio ambiente, sí a la preservación del medio ambiente.